De verdad necesitamos que ustedes nos apoyen, nos apoyen y comencemos a que la justicia se realice bien, por favor. Mi hija de tres años exige ver a su papá y que les contesto yo, y que este hombre el día de ayer haya salido feliz con su familia. ¿Dónde queda mi familia? A más de un mes de aquel accidente de tránsito en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, que dejara como resultado la muerte de Billy Renato Pérez Quevedo, de 25 años, familiares de este piden justicia tras la inesperada resolución del juez de primera instancia penal del municipio, quien dejó en libertad bajo fianza de 25.000 quetzales a Danilo Josué Pérez, a quien se le acusa no solamente de ser el responsable del hecho, sino que lo produjo por conducir bajo efecto del licor. Según indicó el mandatario legal de la familia de Pérez Quevedo, ahora fallecido, tras la detención del sindicado, lograron que este quedara en prisión preventiva en la primera audiencia, y a solicitud de su defensa, el juez de primera instancia penal, Julia Marisol Rivera Aguilar, da con lugar la reforma al auto de procesamiento, en el cual figuraban los relitos de responsabilidad de conductores, lesiones culposas y homicidio culposo, quedando ligado a proceso únicamente por homicidio culposo, es decir, los primeros dos delitos le fueron retirados, quedando también en libertad bajo fianza, pagando 25.000 quetzales a favor del juzgado en la segunda audiencia. Sin embargo, el auto de procesamiento no es apelable, indicó Edwin Saldaña, abogado de la familia, quien dijo también que por el momento lo que corresponde es esperar y analizar la situación, para actuar en todo momento apegado al derecho. En relación al delito de lesiones culposas, el Código Penal guatemalteco establece en el artículo 150 una sanción de tres meses a dos años de prisión, y si fuere cometido al manejar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, se impondrá además una multa de 300 a 3.000 quetzales. En cuanto a la responsabilidad de conductores, el artículo 157 del mismo cuerpo legal establece que toda persona que condujere un vehículo bajo efectos de licor será sancionado con multas de 50 a 1.000 quetzales, sanción que se duplicará si a efectos de esta acción resultare lesión o daño de cualquier gravedad. El Código Penal también establece en relación al homicidio culposo en el artículo 127 una sanción de dos a cinco años de prisión, y si el hecho causare además lesiones a otras personas, la sanción será de tres a ocho años. Con la agravante que si el delito fuere cometido al manejar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, se impondrá el doble de la pena señalada anteriormente. Loris Albita Quevedo y Estefanía Guadalupe Carrillo, madre y esposa de Billy, indicaron que esa resolución no era lo que esperaban, manifestando que se vieron irregularidades durante el proceso, pues debieron esperar más de 40 minutos para dar inicio con la segunda audiencia, pese a que la ley de tribunales establece que las partes deben presentarse cinco minutos antes de la hora fijada, y en caso de atraso, la diligencia puede efectuarse hasta cinco minutos después de la misma. En las redes sociales, Amatitlanekos no dudaron en dejar su opinión, manifestando que muchas veces los jueces se venden al mejor opostor, y que la justicia solo puede obtenerla aquel que cuenta con el recurso e influencia suficiente. Sin embargo, con la esperanza que en algún lugar de Guatemala pueden existir funcionarios de reconocida honorabilidad, cuyo objeto sea únicamente administrar justicia de manera imparcial y objetiva. Por su parte, Estefanía Guadalupe Carrillo, esposa del fallecido, que viajaba con él la noche del percance junto a sus dos hijas, Estefania y Renata, y Valeria y Luciana Pérez Ureña, de tres años y dos meses de edad respectivamente, indicó que tras permanecer en el intensivo 18 días, fue intervenida quirúrgicamente en diferentes ocasiones, y que aún debe ser operada de la vista, ya que debido a las lesiones causadas por la magnitud del percance, y la cantidad de intervenciones, no logra ver en su totalidad. También dijo no poder cuantificar los gastos en medicamento, y que lo único que espera de las autoridades es justicia. La verdad es justicia, porque yo no quiero que la muerte de Billy quede impune, pues. Él tenía 25 años, era un hombre con sueños netas, y este hombre se la robó. Mi hija de tres años exige ver a su papá, y que les contesto yo, y que este hombre el día de ayer haya salido feliz con su familia. ¿Dónde queda mi familia, pues? Porque él destruyó una familia. La verdad es que yo no sé por qué agarran el volante al andar ebrios. Eso es una irresponsabilidad, y casi todo el mundo lo hace. Entonces, si toman, lo manejen, lo dicen muchos. Entonces, ese día, nosotros veníamos de trabajar, y los que venían mal eran ellos. Y no es justo que el día de ayer, este hombre haya salido de libertad, pues. O sea, ese hombre tiene que pagar la muerte de mi esposo. O sea, él destruyó una familia. Mi hija de tres años entró en depresión. Entonces, no lo creo justo. No creo justo nada de lo que pasó ayer. Con lágrimas en el rostro, la madre de Billy dijo saber a la perfección que su hijo no es el primero o el último en morir a manos de un irresponsable al volante, que tras beber de forma desconsiderada, deja enlotada a una familia, dos niñas en la orfandad que exigen ver a su padre sin poder darles una respuesta, y una esposa con el corazón roto, que no logra saciar esa sed de justicia. ¿Qué le digo? Yo soy la mamá, ¿verdad? Estoy con el corazón partido. Él era un patólogo que quería luchar por sus hijas. Realmente, él quería que sus hijas estuvieran bien. Trabajaba por sus hijas. Yo inclusive traje aquí la fotografía de mi hijo. Ese es su trabajo. Entonces, él se miraba por sus niñas. Entonces, en un momento, a él le quitaron todo eso. Y a mis niñas, no digamos, las dejaron sin su papá. Tenemos a la bebé de dos meses. Y a la nena de tres años y medio, ella pregunta por su papá. Entonces, realmente, realmente nosotros venimos a este medio que nos ayuden, que comencemos a ver lo que es justo, que comencemos a luchar por lo que en verdad es justo y no las injusticias, porque por eso estamos así como estamos en este país. La verdad es que yo al ver a mi nuera, ¿cómo está? Ella está hasta deprimida, porque ella llora cuando sus hijas le preguntan por su papá. Y en un momento, en un momento la jueza dice que pague una multa de $25,000, que la pagaran inmediatamente allí en el juzgado de paz que se hizo el día de ayer. Ellos felices, ¿verdad? Saliendo. Entonces, ¿y nosotros qué? En ningún momento se pusieron a pensar en esas bebés. En ningún momento se han puesto a pensar en el dolor de la familia de mi hijo. Sin embargo, los $25,000 pagados a favor del juzgado en ningún momento podrán resarcir los daños causados. Y aún así, aunque la pena fuere severa contra el sindicado. Familiares y amigos han indicado no renunciar y llegar hasta donde sea necesario para que este acto criminal no quede en la impunidad y no descansar hasta ver al responsable tras las rejas. Por otra parte, el profesional del derecho Edwin Saldaña, abogado de la familia, indicó que buscarán agravar la pena, ya que consideran que los daños causados a la familia por una persona que fue sorprendida con el punto máximo de alcohol en su sangre debe ser pagado con cárcel y conforme al derecho. Noticiero Amatitlán, Primera Línea en Noticias.